y estamos con nuestro experto Julio de la Torre que nos trae un tema muy interesante que son trenzas africanas en diferentes estilos ahora que viene el verano para la playa con extensiones, todo. La verdad, la verdad. Señora, ya lo sabemos. Mi Bane, hoy es viernes y hoy toca que venga la belleza. Señora Linda, deje de hacer lo que está haciendo porque esto está muy interesante. La gente ya salió de vacaciones, los niños ya se van a la playa. Entonces, es el momento justo para que ustedes puedan desarrollar un estilo muy padre que se está utilizando y que te permite utilizar accesorios agregados impresionantes. Algo muy lindo. El nombre, trenzas africanas. Es como el accesorio es el cabello esta vez. Es correcto, en este caso. Y pues bueno, no hay tanto inconveniente si el cabello es muy corto. La profesora Madison Soto está ejecutando la técnica adecuada de las trenzas africanas. Están aplicando un agregado. Esto es un cabello sintético, Bane. Esto se puede comprar en cualquier parte. Este, ya sé a quién se lo voy a poner al rato. ¿Pero dura en la playa? La verdad, la verdad es que dura porque además de esto es un polímero, es un plástico. No se le adhiere ninguna bacteria. Entonces, puede meterse a la playa sin ningún problema. Y aunque lo tengan pequeño, la extensión, ¿verdad? Va a permitir dar un poco más de largura. Y aquí agregaron, hicieron ya para finalizar estos bonitos agregados que pueden ser hilos nylon, ¿verdad? Encerados para evitar cualquier detalle. O cobre, ¿verdad? Ok. Y la punta para poder desarrollar todo este diseño. Y pues acá estamos con Yasen también creando trenzas africanas, pero esas que se están utilizando, Bane. Siempre es muy hermosa tú, mi querida Bane. Ay, dale. Siempre muy hermosa. Oye, y estas son pegaditas, señora, para que también... Estas son como más urbanas, dirías. No, porque estas son africanas, estas son más New York, barrio. Es correcto, para toda la adolescente, para todas las chicas también. A mí me encantan estas. Me gusta hacérmelas de lado y con el pelo lacio a un lado. Sí, sí, sí. O poder hacer un poquito de curl. Ok. Esto ahí es como se está agregando. Está utilizando cabello también. Es conocido como canecaló y este también es cabello sintético. Ok. Es un polímero que soporta incluso las temperaturas por si quieren hacer un poquito de curly. Y algo impresionante. Aquí en este caso, por ejemplo, si ustedes tienen algún tipo de compromiso social, ¿verdad? Claro, un poco más elegante. Alguna boda, algo más elegante, también se puede hacer. Ustedes van a tomar varios bloques de cabello y lo van a entrelazar. Lo van a entrelazar. Y terminan ustedes haciendo también un diseño aquí en este lado, ¿verdad? Es muy práctico para el calor también, ¿no? Es impresionante porque como quitamos todo el cabello, todo el pesar sobre la misma piel, entonces se ventila. Son pequeños cuadrantes. Es importante que las divisiones estén perfectamente bien hechas para que pueda haber una correcta ventilación, una transpiración. Ok. No se acumule ahí. Y la verdad es que, pues, bueno, yo tengo muchísimas... Mando muchos saludos a toda la República. Muchísimas gracias que nos mandan los deseos de lo que quieren ver. Y, pues, ya saben, cada viernes vamos a estar por acá. Tengo regalos para ustedes. Y lo bueno es también cuando te los sueltas, te queda bien padre, te queda casi como ahí, así, increíble. Es correcto. En nombre de todos los meseros del mundo. ¿Tú qué me puedes poner en la punta aquí? Mira, este, ¿qué se puede...? ¿No me puedes poner algo para que agarre bien? Un salivazo o algo, ¿no? Podríamos, podríamos. Yo les dije que se lo iba a colocar esto. Ay, no, qué horror. No, 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 pero... Pero por qué rita. A ver, va a ver, va a ver. Pero sí, pero es rosa, pero no soy niña yo. No, sí, ¿no? No, no soy niña. Vane, tú lo sabes perfecto. Y ese color no me gusta. ¿Cómo? Te quedaría bien. Sí, es el color de verano. Es el color de verano, colores fluorescentes, la verdad. No, 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 me gusta mucho, ¿verdad? Te agradezco mucho, a ver, a ver, es que siempre tienes buenas ideas. Oye, la verdad, pues, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, en verdad. Y ya lo saben, tenemos regalos. 10 cambios de imagen al 50%. ¡Wow, apromete! Y 10 cursos de verano al 50%. Manda en su WhatsApp, le hacemos su cambio de imagen. Con Adi, con Soto, con Betel, y desde luego aquí en Kevin Galar. No, y está padre también porque pueden aprender a tomar su curso de verano y si quieren aprender todo eso que Julio de la Torre también a veces lo enseña en un tiempo, pues, más corto lo pueden aprender con más detalle, más con un profesional, de verdad, de primera. Un profesional de verano. Julio de la Torre, muchas gracias siempre por venir. Gracias, Peña. Voy a ir a tu curso. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Aunque el amor sea solo y te acaricie y te acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría.